¡Compis, compis, compis, compis! ¡Bienvenidos a Fortnite! ¿Queréis ver una partida interesante de clasificatoria? De hecho, es la primera partida que he jugado esta temporada. Como recordáis, ayer empezó la temporada. Y nada, digo, voy a probar el modo clasificatorio porque ahora se puede jugar individuales. ¿Sabéis que clasificatorio se puede jugar individuales? ¡Sí, sí, sí! Y nada, digo, vamos a jugar y... La verdad es que no he ido mal. Os dejo la partida, chavales. Os doy una pista. ¡Victoria, victoria! Solo os digo una cosa. He hecho un montón de misiones en la partida de clasificatoria. No he campeado, no me he escondido, no. Directamente he ido a una bóveda a robarla, la he robado. He cogido armamento espectacular y luego he empezado a repartir bacalao, compis. Así que nada, no os lo perdáis. ¡Hasta ahora! Bien, 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 como os dije, han introducido la clasificación en solitario. Ya no hace falta esperar a nadie para poder jugar clasificatorio. ¡Está bien! ¡Vámonos! Vamos a jugar un par de partidas en clasificatorio, a ver qué tal. Sí, porque antiguamente te tocaba con gente, se iba de la partida y te estropeaba todo, ¿sabes? Entonces no merecía la pena. Ahora ya dependes de ti mismo, está bien. Vale. Tenemos que hacer los componentes con un maletín torreta. Ahora que nos arriesgamos y vamos a ir a las suites. Vamos a ir a las suites igualmente, aunque sea clasificatoria. Acá va el top 50, primera misión. La verdad es que meterte en estos sitios ahora en clasificatoria es un poquito más risky, pero bueno. Vamos a caer por esta zona, que parece que lleva bastante loot. Tenemos un enemigo ahí. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Prefiero tener esta escopeta. Vale, estamos a full. Pero aquí vamos a la bóveda, acordaros. Sigiloso, chavales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no matense, matense hay uno arriba lo he controlado y otro que estaba aquí debajo con pista bien situado porque está y carron lo he visto, lo he visto ah, le queda uno victoria magistral en clasificatorio vámonos familia vámonos me supongo que me pondrá bien clasificado, ¿no? 5 kills bronce 3 bronce 3 ¿qué es esto, chavales? bronce 3 bronce 3 directamente, ¿eh? ¿solo? bueno bueno, nada, compis aquí os dejo el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle al dedo arriba ayudaréis al canal mucho compis, y nada saludos y gracias por estar ahí hasta luego y chau y chau